¿Qué es el balance de la Universidad Nacional de Entre Ríos? ...de los dos primeros años del ciclo de medicina veterinaria, convenio mediante con la Universidad Nacional de Rosario y que suma al Instituto Agrotécnico de la Ciudad de Gualeguaychú como una tercera pata de esta propuesta. La relación con la Universidad Nacional de La Plata tiene que ver con haber firmado un convenio con un ciclo básico que tiene la Facultad de Ciencias Exactas de esa universidad que nos permite que nuestros estudiantes, una vez culminados los dos primeros años, tanto de la licenciatura en Bromatología como de la Tecnicatura Universitaria en Química puedan ir allá y mediante una equivalencia total que se le otorgaría desde la Universidad Nacional de La Plata poder cursar entre 7 y 9 carreras que ofrece esa universidad. Y en obras, bueno, se desarrollaron en el último año dos grandes laboratorios de docencia que están instalados en la planta baja de la Facultad de Bromatología con las condiciones de seguridad que hoy deben tener las instalaciones universitarias y también en cuanto a equipamiento, se han equipado, bueno, bien los laboratorios, hemos también trazado un convenio en donde aparatos de alta tecnología que adquirió el municipio de la ciudad de Gualeguaychú fueron instalados en la Facultad de Bromatología y eso permite avanzar en tecnologías de avanzada y en capacitación de los recursos humanos en el uso de esos equipos.